¡Hola gente! ¿Qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Revelations Persona. No sé por qué me gusta tanto empezar estos vídeos dando vueltas así, pero da igual. Sí, sí que había que pasar toda la madmorra otra vez para llegar a donde... ¿Chisato se llamaba? ¿La reina del área de Mexta? Da igual. Había que pasar otra vez la madmorra para llegar a donde la perra aquella. Y ya estamos aquí de nuevo. O sea que, evidentemente, estaba así peleado entre vídeos. Bastante. Bueno, sobre todo he intentado negociar con sombras, pero... ¡Uh! ¡Mazelonores! ¡Otra vez no! Sí, por cierto, me dijeron que mauls son lunares. Yo asumía que eran puntos negros. Sí, en Folgore cuando decías que no te salían cómo se llamaban los puntitos esos negros de la piel, literalmente se llaman puntos negros. Sí. Sí. Soy así la imbécil, ¿qué se le va a hacer? Pero parece que son lunares, sin más. ¿Otra vez no? El espejo es genial, pero odio... Es como me salen más lunares cada vez que pido un deseo. Pero a tope, o sea... Tienes como el triple que la otra vez que vinimos aquí. ¿Cómo puede ser? ¿Que sacarlos de la sala? Te haría dado considerable... Bueno, igual tiene alguna forma de irse los quitando. Pero al siguiente deseo le salen más que la última vez, incluso a pesar de eso. ¡Kisato! ¡Ay, coño! ¿Estáis de vuelta? Bueno, ¿qué habéis pensado? ¿Mis cuadros no son mucho mejores? Eh, no. O sea, ¿te das cuenta de que podías haberle pedido al espejo que nos matara? O que nos hiciera cambiar de opinión o convertirnos en tus esclavos. Pero simplemente sacarnos de la sala es como... Bueno, ¿conoces el meme de Mou y Barney? Lo mismo. ¡Kisato, termino con esto de una vez! ¡Ay, coño! ¡Sé que tus cuadros son mejores! ¡Y tus lunares! No me está oído bien la raspadad de su voz, pero bueno, da igual. ¡Cállate! No digas cosas que ni siquiera piensas. Probablemente crees que me merezco estos lunares. Bueno. Pero no me importa. Solo quiero enseñarte algo, Falgore. Bueno. Esta vez sí estoy prestando más atención a la conversación. No te preocupes. ¡Mi cuadro! Muy bien, Falgore. Así es todo mis cuadros en la galería, ¿verdad? ¿Cuál te gusta más? ¿Mis sobras maestras? ¿No está? ¿Field? ¿Smart? ¿Una canvas? No tengo ni puta idea de qué significa eso. Pero esta asquerosidad de Maki. Así en resumen. En el cuadro de Maki es un maldito millón de veces mejor que el tuyo. No te he preguntado a ti, mono. El espejo que muestra mi cara. El espejo que muestra mi cara. Convierte a estos simios en piedra. El usar simon. Saimon. Creo que normalmente digo saimon. Ya, da igual. ¿Qué? Es como... Me petrifico. Pero antes hago una yo-yo posee. Hola. Parachisato. Convertirlo en piedra a todos. ¡Maldita sea! ¡Aun más lunares! ¿Cuál coño que esperabas? Convertirlo en piedra a todos. Ha estado demasiado bien. Debería hacerlo sufrir... No, ha sido demasiado amable. Debería hacerlo sufrir más. Te daré a ti. Solo hacía una última oportunidad, Falvore. ¿Cuál es mejor? ¿Mi... Deslumbrante cuadro o la obra de Maki? Y quiero una respuesta sincera. A ver... No soy muy... No soy muy de arte. Pero de hijas de puta entiendo un rato. O sea que... Voy a decir que el de Maki me gusta más. ¿Qué? ¿Quién te amanece? ¿Este tío no es un cobarde con el que puedas meterte? ¿No te habías convertido en piedra, Mark? No, es solo que me gusta hacer yo-yo poses. ¡Eh, coño! Espera, de verdad. De verdad. No se habían convertido todavía en piedra. Genuinamente. Genuinamente el efecto. Tardaba un rato. En hacerse. Pero se han puesto... Todos en plan... ¡Debo poner una pose guay antes de patrificarme! Eh... Creía que lo entenderías, Falvore. Pero creo... Pero parece que me equivocaba. Eh... A cambio de esta... Humillación... Puedes convertirte en piedra como el resto. ¿Qué? 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 ¿Aún no estás con eso? ¡Oh, reina! ¡Si... ¡Oh! Si derrotas las tortillas, devolveré tu cara a la normalidad. Vaya. ¿En serio? Muy bien, entonces lo haré. Si eso es lo que... Mi señora Ángel quiere. Entonces que los planes se han cambiado. Os mataré yo misma. Saca una pistola y pa, pa. Y ya está. Espejito, espejito, ahora es el momento. Dame el mayor de tus poderes. Eres el Simon. Vale. Supongo que le dará una persona o... No va a ser dos contra uno como pensaba. Oh. Au. Mis cuadros son los mejores del mundo. Ahora dos prisas y morir. El pera chiseta, detente. Si insistes en hacer daño a todo el mundo, yo... Tendría que pelear contigo. ¡Que cara tan horridona! ¡Esa es la cara! ¡Eso es! ¡Dios, lo amo! Lo adoro. Más bien. Vale. Parte buena. Sigue teniendo un cuerpo físico al que puedo rejar con mi espada. A ver, uff, laguna mierda de arañas Suku Kaya Se acaba de tirar un peo Vale Supongo que no lo puedo analizar Evidentemente No Vamos a ver que tal me va con la magia Vamos a probar eso, magia, magia Antes de darle la patada giratoria Y Azure Cessation Creo que va a ser mejor que el maragia a ver que tal Me pregunto si Eh, mierda, resiste Mínimo el fuego lo resiste Oh, con petrificantes, si, tiene sentido A ver No tienes nada para... No puedo pegarle un tiro Pues de hecho con Azure Cessation es lo que más daño le he hecho por ahora, o sea que... Dale Y eso que... Oh, venga ya Vale, eso es injusto Freila Ah, mierda, parece que soy débil a Freila Ahmos Skill Diorama Ahmos �i Vale, esto va a ser un problema. Menos mal que justo... ¡Oh, venga ya! ¿Por qué solo estoy en este mundo para sufrir? ¡No, por favor! A ver, se ha hecho su cucayo otra vez, supongo. A ver. Volvemos a intentar lo de Garu. Diarama. A ver... ¡Deja de traerme la vida, por favor! Skill, Garu... Voy a intentar el diarama, pero algo me dice que no va a acabar bien. Ah, mira, Artadas ha sido más rápida, no sé por qué, pero... Bien. Infinite Spyro. Bueno, puedo con ello. ¡Oh, es débil a viento! Bien, 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 bien. El de Garu lo hace mucho más que el... Bueno, mira, también el daño ligero, lo de estar daño medio, o sea que... Mmm... Iba a hacer día, pero ahora que lo pienso, el coste de magia va a ser el mismo, o sea que el diarama. Mmm... Pues lo dicho, menos mal... ¡MENOS MAL! Que le puse... Que le conseguí Sati a... A esta serierita. ¿Por qué? Porque su persona original no tenía para... Para resucitar, no tenía Rekar. Los hechizos de estas son un 50% más caros, pero... Vaya, hombre. Bueno, mientras Maki sigue atacando más rápido que la otra... Cosa que por algún motivo está haciendo... Puedo irme... Puedo irme curando, o sea que... A ver... Es que no sé si incluso darle a... A replay... Es que creo que al usar su Kuka ya sí que se mueve más rápido, ¿verdad? Ah, pues no. Vale. Vamos a darle un replay... ¡Ay, mierda! No quería hacer eso. ¡Pero bueno! ¡No, ahora sí! Bien... A ver... La pobrecita Maki se está fundiendo toda la magia, pero bueno... ¿Qué se le va a hacer? ¡Eres una killer! Mmm... ¡Eres una killer en una pelea en la que nos están dando una paliza bastante intensita! ¡Ay! ¡Ahora! Le vuelvo a hacer un guard. Esto está siendo un poco... ¡Ay! El rollo... ¡Uy! Empiezo a notar un patrón en los movimientos, pero bueno... ¡Ay! A ver, desde luego prefiero este patrón a cuando... A cuando me mataba en todos los turnos, ¿sabes? A ver... En lo que me vuelve a atacar... Vamos a empezar con... Azure Cessation... ¡Vaya hombre! Me ha vuelto a atacar. A Maki no le hace mucho daño. Siempre podría... Centrarme... Siempre podría centrarme en pegar con Maki... Es que se va a acabar quedando sin magia este paso. Pégale un tiro en la cara, ¿sabes? Deja la magia solo para curar y eso. Porque es que ya... Te quedan solo 8 usos de magia. A ver... De hecho... Yo voy a hacer un Garu... Y Maki que me cure, pero con... Con una medicina, sin más. Porque con la poca vida que me ha quitado con ese ataque, creo que no merece la pena. A ver, algo que me cure poquita vida. Lifestone, pero es que Lifestone siempre me lo piden. Oh, mira, esto me restaura un poco de magia. Pues... ¿Sabes qué? Que tú... Dale... Chewing Soul... A Maki... Y Maki que cure. Ojalá tuviese media. Hostia, vale, restaura muy poca magia. Jejejejeje... Eeeemmm... Garu... Y pega un tiro en la cara. Hom... A ver... Petrificado. Vaya. Pues... Sigue liando tatiros en la cara. Vaya. Eso es malo. Eeeemmm... A ver, si con suerte... Bien, con la vida entera no me va a matar en poco tiempo a Maki. Vale... ¡Oh, mierda! Rattledrink para mí mismo... No sé si aquí los objetos son de uso de prioridad, como en Pokémon o qué. Por dios, pero no te usaría encima, cabrón. ¡No, para! Ah, la petrificación cuenta como muerte. Podría haber estado... Pero tal vez aún haya esperanza en el interior de tu corazón. Invoca a tu persona y levántate una vez más para agarrar la verdad de la vida. Vale... Cargar estado... Venga... Ahí... Muy bien... ¡Ah, mierda! Esta vez le he dado que sí me gusta. Bueno, a ver cómo se desarrolla ahora... Solo por curiosidad, ¿vale? Luego creo que vamos a... ¡Imbécil! ¿De verdad piensas eso? Que le he dado sin querer a que me gusta más el arte de ella. A ver... Y bien, Maki, ¿ahora qué? Ha elegido mis... Ha elegido mis obras. Bajo evidente coacción. Afortunadamente, no nos ha... No nos ha convertido del todo. Es que igual hay que pelear igualmente y... ¡Oh, reina! ¿Qué estás haciéndote y que qué? ¡Derrotaros a esta gente! Ajá. Lo siento, señorita Ángel. Simplemente no quería más lunares. Manuel, ¿qué te parece esto? ¿Seguir las derrotas? ¿Le volveré a tocar a la normalidad? ¿En serio? Muy bien, lo haré. Lo siento, Falvore. Realmente me estabas empezando... a agradar. Espejito, espejito... A ver... Pues mira... He tenido que mentir bajo clara coacción. Pero... Es que con... La tía se curaba, ¿sabéis? No podía derrotarla con solo dos personas. Esto... Esto sí, así sí. Tu... Azure Cessarion... O como sea... Mmm... De hecho, pegando un espalazo. Esto es así, Tochor. Macío. A ver si lo paraliza. Dudo que puede paralizar a un boss en realidad. Y... Heavenly Cyclone. Que ya sé que lo hace débil. A ver... Mira, tengo que bien. No me he fijado en cuánto lo ha hecho... Nan, yo ahora que me pico. Yo ya sé que veintipico. O sea, Trillton. Veintipico era... Era la otra... Con el fuego, perdón. Mmm... Mmm... Venga. Esta... Esta pelea yo creo que va a ser bastante... Más fácil ahora. Por casualidad... A Eternal White le hace... Le hace muy eficaz o... A ver... Se cura la cabrona... A ver... En el siguiente turno lo sabremos. Jejejeje. Voy a probar el... Los de gravedad de... De Mark. Porque igual eso lo hace muy eficaz y oye... Gray. También voy a probar los distintos físicos que tiene. Sukukaya. Vale. Eso lo hace muy eficaz, pero lo hace veintinueve de daños. O sea que ahora me fijaré de verdad en cuanto lo hace con la espada. No lo hace muy eficaz el Gray. Ay... Eso ya sabemos que sí. A ver... Mmm... O sea, atacarle con... Con el arco. A ver si... Porque yo también podía... Podía meter un efecto alterado con eso. O sea que... Que... Creo que en realidad no... No puede darse de un bull, pero bueno. Es que se cura muchísimo. O sea, siendo solo dos creo que era imposible. No sé que hubiese sobreleado a tope. Eh... Con la espada lo hace bastante poquito. A ver... También... Supongo que por probar puedo probar el rifle. Ay... Eh... Vale. El tackle no puede. Pues... Supongo que sigue con vacío. Mmm... ¿Qué hacía yo? Pero... Uh... La petrificación parece que es solo para uno. Porque antes siempre o me petrificaba a mí o a Maki. Y ahora solo ha petrificado a Ranjo estando cinco. O sea que dudo que esté teniendo esa suerte, ¿sabéis? Mmm... Casi que sigue con esto porque total... A ver... No tengo a nadie que pueda... Que pueda curar petrificación, ¿no? Me parece. Vaya. Mmm... A ver... Recarna. Eh... Ahora que lo pienso, Nanjón nos podía subir el ataque a todos. Eh... Creo. Igual era con una persona que pensé en ponerle, pero no lo llegué a poner. Ahora que lo pienso. O sea que... Cuando pueda volver a moverse, cuando se libre la petrificación, comprobaré si... Si puede. Mmm... Bien... Macío... Y la mierda es el ciclón. Es que le hacemos muy poco. Le hacemos poquísimo daño, es ridículo. Mmm... Ahí ya nos podía poner la barrera de fuego, que tampoco nos sirve. Mmm... Este no tiene ninguna clase de... De efecto interesante que poner. Y tú pues sigue con el joven y ciclón, que eres el que más daño le hace. A ver... Lo que lo pienso tendría que haber dejado que la otra síguese curando. Esto... De verdad... Lo de que se cure... Va a alargar bastante a tope la pelea. El H-19 con el... Con el ataque estándar. ¿Cuánto le hace con... El... Furriax este? Ahí... Más... Petrificación... Parece que cuando petrifica a alguien ya no se vuelve a mover hasta que... Hasta que muere. Mmm... O sea que Mark, tú que eres el que menos daño hace. Tengo varios Deer Stone. O sea que vamos a ver si... Me parece una buena oportunidad para comprobar si en efecto... Se... Si en efecto el señor este puede... Aumentarnos el ataque. Vale... Ahora... Tú... Cura a este buen hombre... Skill... Races Magic... Se aumenta el daño mágico. Que sinceramente marque suficiente. A ver... A mí no me voy a... A mí no me voy a... A mí no me voy a curar la petrificación porque si me ataca me mata de un golpe y entonces ya se me quita sola. O sea que... Furriestap... Que no he llegado a ver cuánto doñe lo siento en comparación con lo otro. No, venga ya. Ay... Falla, por supuesto... 22. Un aumento de daño bastante minúsculo, la verdad. A ver... Pues... Vuelve a... Vuelve a despetrificar a Ranjo. A ver... Si esta vez sí que puede hacer algo. Uh... Vale... Un día hará mal canto. Makayaka... A ver si esta vez sí cuela... Y supongo que ya que va a hacer Makayaka pues... Dale con eso. Suponiendo que no lo petrifico otra vez, claro. Bien... Bien... Ahora... No, diar a mano. Azure Cessation... Eternal White... Macío... Heavenly Cyclone... Heavenly Cyclone... Toma... Madre mía... Tremendos damajes... Cuadro ojalá hubiese aumentado el... Eso hace un rato... Aunque... Mark sigue haciendo una mierda. O sea que... Vamos a... Antes de poner el... El automático... Eternal White... Y Mark... Va a hacer un... Furry Stab. Eh... Mmm... Bueno... Ahora estamos lo bueno. Hostia. Vale... Eso no me gusta tanto. Skill... Lo primero que hará... Mananjo... Hostia... No sé cuánto se ha curado, pero seguro que es mucho más de lo que le vaya a poder quitar en un breve tiempo. Vale... Nanjo supongo que por ahora va a estar colocado ahí... Obviamente... De hecho tú... Cura... Cura a Maki... En realidad... Voy a decir cúrate, pero... Vale... Veo que los... Mierda... Veo que no tienen prioridad los... Estos... Los objetos... A ver... Objeto... Distone... Ella sí que no puede estar petrificada para nada... Mmm... Y... Cúrate ahí a tope... O no... Venga... Mmm... Mmm... Resucita... Amar... Bien... Puedo con un ataque de eso sin problema... Jejeje... A ver... De hecho incluso... Toma... Mmm... Parece que solo con el... Eh... Que solo el... El recar me permite elegir donde... Resucitan... Si utilizo un objeto o no... Vale... Uff... Esto está siendo tenso, eh... Desde... Desde que le dio por matar a todo el mundo... Jeje... Mmm... Mmm... Objetos... Cúrate... No... Jeje... Habilidades... Sube la magia de todo el mundo... Y tú... Objetos... No... Cúralo... Ahí... Mejor así... Una pena que haya sido más rápido... Nanjo... Pero bueno... Y ahora... Maki... Va... A curar a... O sea... A Brown... Tú... A Caterna... De hecho... Creo que vas a volver a usar Makayaka... Aunque ahora... Va a haber sido un desperdicio lo que hiciste antes... Pero... Es demasiado útil subirle el daño... A Brown... Que es el que más hace el tío... Está 72... Venga... Vuelve... Vuelve el equipo a la carga... Mmm... Estamos un poco... Fuera de nuestro sitio... Pero... Dale... Y dale... Por favor... No nos hagas el infinit mierda ese... Bien... Puedo soportar que te cubre... Te hacemos al fin y al cabo más daño... Del que... Del que te restaurar tú... Joder... Mark... Es que ni así haces daño... No puedes utilizar... Voy a ver si Mark puede utilizar algún objeto... Que... Que nos aumente la defensa o algo... Pues... A ver... No... 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 Hombre... A ver... Supongo que es un Physical Guard para... Ah, para todo el mundo. No, ¿por qué no? Y tú... O sea, ya que el ataque este que nos jode muchísimo es del látigo aquel. Vale. Vale, si le doy a auto va a dar cuenta como... La cosa es que es solo un turno el objeto ese que ha utilizado. O sea, que en realidad igual no renta tanto. Que use Macío, aunque... Aunque en el fondo haga poquita cosa. Guau, y más si lo falla el colega. A ver... Garu... Fure Cessation, supongo. Orma Kayaka, por si acaso, no sé cuánto duran en realidad. A ver, este objeto sí va a ser bastante más útil. Y dale. Por favor, Mark. Suponiendo que la tía esa quiera atacar a Maki, muévete tú antes, ¿vale? No ha atacado en general. Eso es bueno. No, Makiaka no. Ah, ahora Eternal White otra vez. Pegar ataque físico, si ya está Mark, tío. Deja de intentarlo. Igual que le digo a Brown que deje de intentar negociar él. Pues déjate de intentar usar magia contra esta tía. Ahí... Bueno, ha jodido un poco la vida a Nanjo. Bueno... Con lo cual... Ahora... Ahora el healer aquí es Mark, ¿vale? A ver... O sea... Dada la importante diferencia entre lo que hace ella y lo que hace él. Creo que voy a empezar a disparar con ella por si hace falta luego resucitar gente otra vez. Bastante mejor... Oh, ya no... Ya no puede invocar a Brown. Mierda, era el que más daño hacía. Bueno... Confiamos en que... Uff, no hace una mierda con... No hace una mierda con la lanza. A ver si con la metralladora sí. Hmm... Engaru... Pegar un tiro en la cara... Blanco eterno... Cura a Folgore... Mira, de hecho... Tú... Píllate un... Un Chubu in Soul de estos. A ver cuánto curaba exactamente. Tienes ahora mismo 6. 17. Bueno... A ver... Recar... Uff... Está siendo tensa la maldita pelea, eh. Yo pensé que... El que... Quiera el que no, estábamos ahí... Estábamos ahí dos personas contra... Lo que en esencia no deja de ser un boss. Estando los 5 va a ser esto nada. Pero... No, no, no me esperaba el super latigazo este que mata. A ver... Hmm... Hace un Garu... Cúrame a mí... Hmm... Hmm... Voy a hacer un Makayaka por si acaso... Tienes que no hacer nada, tío. Esto es que es bastante inútil. Hmm... Ya se lo queda un rato el drink de esto. Debería comprar más, decidamente. Sinceramente, con los Garthors de magia de este juego... Y... Tantas formas de curarse y todo eso. No contaba para nada. Con quedarme... Con quedarme en ningún momento sin magia, eh. A ver, o sea, yo los... Los objetos de curación los tenía un poco para casos así extremos. Pero no esperaba llegar a un punto como este. A ver, cómo ha vuelto a hacer el latigazo de ese infinito de mierda. Hmm... Dale... Y también necesitaría objetos como el Chubu in Sol, pero a tope. A ver... Tú dale otro a ella... Y tú de hecho dale también uno a ella. Hmm... mierda. Bueno... Como en los viajos tiempos, eh, Maki. A ver... Hmm... Vamos... A curar... A este hombre, mismamente. Y... Que el problema es que con el ataque ese de mierda... A la mitad, básicamente, me los mata. Que de hecho, a... A uno me ha parecido que le ha hecho más de 400 de daño. Que es como, bueno, pues ya está. Pues... Bastante hurto, la verdad. Hmm... Me mola su estrategia, señorita. A ver... Eh... Supongo que... Sí, he curado a Nanjo. Y tú... No, 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 no. Y tú... Ah, no, con el Revival Beat también puedo... Resucitarlo de donde me la gana. Obviamente, con el daño nuclear a mí me insta-mata. A ver... No tengo... Tengo un objeto más de curación. Pues dáselo a él. Makakaya... Antes creo que leí Makayaka... Es que... Entendedme. Venga... Dale... Oh, venga ya. El último que podía hacer y lo fallas. Eres un mierda. Pues ha empezado a pegar tiros. Por lo menos puedes hacer el Eternal White. Mmm... Bueno... ¿Qué se le va a hacer? Mmm... Ya me jodería. Porque llevamos ya media hora de... Media hora de vídeo. Dale, ¿por qué no? Es que no puedo ganar. No sé cómo vencer a esta señora. A ver... Lifestone supongo, a ver si eso... Y... Tú. Dale... Bueno, pues no. Pues no le da nada. Mmm... Objeto... Distone... Cuántos tengo? Dos. Es que esta tía... O sea... Simplemente es demasiado fuerte para mí. Ya me jodería acabar teniendo que... Que subir Infinite Spiral, pues he perdido. Maki... ¿Crees que puedes reventar la tiros y ya está? Voy a darle a... A Uto para... Eso, pero... Ya está. Eh... No tengo forma de ganar. No... La que esté... Yo falto... El demon... No... Pues si falto de fuerza caes ante un poder... Un poderoso demonio. Tu... Felicidad, tu tristeza, tus recuerdos, tu corazón y tu alma volverán a la nada. Mmm... Y... Lo de antes de... Agarrarse a la... Verdad de la vida. Pues... Lo dicho. Creo que... No voy a poder ganar. Mmm... Como voy al mismo nivel más o menos que los demonios de por ahí, contaba con que si... Si... Si me lo curraba un poco y era... Ultra cabrón con el uso de objetos y eso... Podría... Con el boss, porque las bosses hasta ahora no han sido gran cosa. Pero... Me da a mí que no va a poder ser. Me da que es imposible que... O sea, voy a tener que farmear un par de horas por lo menos. A ver si suben... No sé... Cuatro o cinco niveles... Para... Para medio estar a punto. Pero lo que es... Eh... Hoy... No va... No va a poder... Ser que venza... A esta señorita. Ojalá hiciese mi trabajo con un poco de tiempo de antelación. Y... Y así pues oye... Tendría... Tendría ya el... El nivel... O sea, podría decir... Ah bueno, pues... Hoy me pongo con esto. Y para mañana grabo el vídeo y tal. Pero no. No es el caso, porque... Soy lo puto peor. O sea que... Ya decidiré si... Subo esto así. O si digo... Pues hoy no va a haber persona. Lo siento, no... No he podido avanzar en la historia. Pero en cualquier caso, esto se va a quedar aquí. En caso de que finalmente lo suba... Muchas gracias por ver este vídeo. Y lo siento. Y... Y nada. Nos veremos en el siguiente. Adiós.